buenos días mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de activo con eddie estamos en la sala de videojuegos aquí tenemos gta 5 el pan amigo que siempre está activo con la gente ya estamos probando estamos probando este cable que va desde un s8 es un tipo c hacia hdmi y podemos jugar los juegos móviles directamente desde el celular usar el móvil como si fuera un mando o simplemente aquellos juegos que son compatibles con gamepad pues usamos el celular como si fuera una consola y los controlamos con el gamepad ya sea android o de esto de playstation 4 o es más que son compatibles con bluetooth ok si el juego va directamente con un gamepad nativo genial si no pues lo usamos el celular como si fuera un control nos adaptamos a la tele el que pueda y como última opción podemos usar octopus para mapear un gamepad también de paso mi gente estamos estrenando aquí los que vieron el live de anoche y lo que no se murieron estamos dando la play 5 aquí ya en el vídeo games en un ratito vamos a buscar la televisor la tele la tele dedicada para esto y puede que hoy mismo estemos comprando unos juegos aquí desde la tienda pues para poner esto como va a poner esto como dios manda verdad que sí todavía no ha definido bien el precio ramón dice que te va a cobrar más vamos la cabeza para la pantalla no va a dañar el vídeo esto natural vio al que mal fake bueno la playstation 5 ya la tenemos aquí en eddie videojuegos pueden venir estrenarla totalmente gratis la primera partida si usted quiere pagar un vuelo de colombia para acá y me llegó este cablecito por ebay lo estoy probando como tú lo ve ramón está chévere no hay mucha latencia entre lo que está pasando ahí por lo así en la pantalla el celular para que se vea no juega para que se vea la diferencia de decir retazo de tiempo o algo le voy a poner el link donde yo lo compré en amazon o en ebay como es que se llama el cable porque realmente no sé cómo se llama pero es un cable tipo c para estos móviles de 8 s10 etc hdmi y tiene también un segundo cablecito aquí que es para cargarlo esto es un usb y esto un hdmi bien pues tenemos eso y es una opción muy práctica digo yo fácil y de cierto modo económica para jugar en la televisión yo sé que hay aplicaciones que lo hacen vía red local y eso pero no son muy confiables y no todo el mundo tiene un televisor compatible o un televisor smart tv bueno de momento creo que es una opción práctica lo que restaría aquí sería mapear esos controles con octopus o usar juegos que son 100% nativos con gamepad al estilo call of duty o los últimos móviles o fortnite y con juegos así asfo entre muchos que hay una lista muy grande de juegos compatibles con gameplay podríamos tener una consola desde un smartphone verdad que sí bueno cada quien que haga su idea y usa su imaginación y le saque el beneficio que puede esto para rentabilizarlo así que sean creativos ok para completar el tutor review o el unboxing lo que sea esto pues vamos a ver cómo funciona el cablecito conectado al celular móvil esos esos sonidos de este país me encantan a mí y lo aprobar con un gamepad a ver si podemos hacer que el móvil funcione en calidad de consola bueno estamos esperando que emparece ahí y entre la partida y a ver qué tal no va mi hermano chau y melvin cake guaso 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 ya compraste la la fece sin venga probar la felicidad venga probar pero la sensibilidad todavía no tenemos comprado proyecta y para que le ponga la mano aunque sea y diga ya ya le puse la mano nadie como yo ahora mismo me siento como un niño y navidad bueno seguimos con el tutorial lo que chupita y suba el game para que vea que tú estás jugando directa sube control así para estar la pantalla ahí está misión cumplida ya tenemos el cable conectado al celular y se puede jugar directamente con el gamepad como si fuera una consola esto lo puede hacer con celulares hasta donde yo entiendo está yo entiendo con conexión tipo c en preferencia galaxy s 8 9 10 etcétera entre más potente obviamente el teléfono mejor la experiencia así que ya lo saben le voy a dejar el link ahí en ebay o amazon para que compren esto y lo prueben las personas que quieran pues iniciar con celulares en sus salas de videojuegos o experimentar simplemente nada hasta la próxima un saludo activo con eddie